Pero es que las disrupciones se encadenan y cada vez más lo que está ocurriendo en las últimas dos décadas sobre todo es que la frecuencia y la intensidad de las disrupciones tecnológicas o de las revoluciones es más amplia y si nos vamos a determinados sectores como puede ser el ámbito de automoción o lo puedes extender a movilidad todavía más. Por lo tanto ser competitivo efectivamente es más complejo y mucho más retador que lo era hace unas cuantas décadas para las empresas al final el mantener unas ventajas competitivas sostenibles tiene unas perspectivas en este momento a gestionar muchísimo más complejas y amplias ya que a todo esto además se une el tema de la globalización es decir hoy en día cualquier suministrador a lo largo del mundo se convierte en competencia desde el punto de vista de suministrar una solución a nuestros clientes.